¡Suscríbete! sobre una banda que me tocó descubrir en un rato en que estaba yo checa y checa y checa mucho material que me llega a mi inbox y estaba yo pues en un momento en que estaba diciendo, bueno quiero encontrar algo que me llame la atención precisamente porque no es lo que es el grueso de lo que me mandan me mandan mucho trash metal, me mandan mucho black metal, mucho death metal y si bien hay bandas muy buenas ahí, estaba yo buscando algo que fuera un poquito diferente un poquito que saliera de lo que estaba yo acostumbrado a recibir y justo cuando yo estaba yo a punto de darme por vencido de estar checando algunos correos dije, bueno ya, es la última que voy a checar, me tocó cruzarme con esta banda que resulta ser de Navajoa, Sonora, una ciudad pequeña de ese gran estado la banda me llamó la atención por el nombre que tiene que es A Sangre y Fuego la escuché, su álbum se llama A Sangre y Fuego de igual manera lo primero que cheque fue un videoclip que tenían ahí en Youtube y después de eso pues me procedí a estar analizando ya su material completo realmente me llamó la atención por las siguientes razones primero, el origen de la banda, una ciudad como Navajoa no me imaginaba yo que en el mapa metalero hubiera una banda de metal ahí y sobre todo de ese nivel me gustó porque manejan un groove metal bastante, bastante interesante no es el groove metal tradicional que está totalmente enfocado en imitar a Pantera, Devil Driver, todo eso no, tienen su toquecito bastante especial que inclusive tiene sus toques de un heavy metal moderno tienen solos, son dos guitarras, cuatro integrantes, dos guitarras, bajo y batería obviamente uno de los guitarristas maneja la voz y lo hace bastante bien, ellos cantan en español ¿qué puedo yo decir de A Sangre y Fuego? lo primero que me llamó la atención como les digo es que manejan un groove bastante especial está muy sabroso la construcción de sus rolas me gustan mucho las dinámicas que manejan los ataques de las guitarras cómo están presentados los solos cantan en español sus letras son de corte social, político, las luchas internas, todo eso inclusive por ahí tienen una rola que se llama 43 tema con el cual no concuerdo mucho con la mayoría de las personas pero es bastante respetable y todo el mundo tiene derecho a expresar su punto de vista respecto a ese incidente, a esa situación que se vivió hace algún tiempo en nuestro país y que hasta la fecha no es resuelta a los ojos de muchos bastante interesante todo lo que veo en esta banda está muy bien producido el álbum, deben de checar eso está muy bien elaborado, me gusta y algo que hago notar es que en ningún momento siento que hay alguna reminiscencia de thrash como muchas bandas de groove luego tienden a tener aquí se escucha más un podrido heavy y eso es algo que le da su característica única a la banda la voz es muy masculina, bastante fuerte y suena con mucha convicción me gusta el ejercicio de los solos a veces son muy melódicos, otras veces no tantos otras veces son de franco ataque y pues me sorprendió realmente eso es una banda que les recomiendo ampliamente que la chequen porque creo que les va a llamar la atención yo sé que hay gente que no es de escuchar el metal en español pero creo que puedes encontrar aquí algo que te sorprende y te haga ver que estás equivocado si piensas que el metal solamente puede ser realizado en inglés también hay gente que está del otro lado que dice que el metal mexicano debe ser cantado en inglés así que pues es un eterno dilema de nuestro metal hecho en México pero yo les recomiendo mucho que escuchen esta banda que le analicen porque si van a encontrar aquí algo bastante sabroso este trabajo para mí es de un 8.5 a un 9 muy disfrutable todas las rolas si algún pero le tengo que encontrar este asunto es quizás la balada la balada de al final por ejemplo una rola acústica cantada leve yo cuando hablo de baladas pienso en cosas de amor y esto no es de amor es una rola lenta es una rola que tiene toques acústicos pero presentada a lo largo de todo el trabajo un chorro de violencia un chorro de agresión muchos ataques mucha armonía todo muy bien de repente una rolita así de ese tipo al final como que te quedas bueno y donde viene la rocker para cerrar el álbum se quedó en eso pero eso ya es una cuestión de selección de cómo ordenaron sus piezas hay gente que le gusta que así termine un álbum yo en lo particular no pero todas las rolas incluyendo esa que es la lenta está bastante chingona escúchenlo saquen sus propias conclusiones y nos esperamos aquí en sus comentarios en el canal nos vemos